Por lo general, en la física de altas energías se utiliza el sistema gaussiano. Y es un sistema gaussiano que normalmente está normalizado. Pero vamos a ver. En este sistema gaussiano nosotros tenemos alfa, es una de las magnitudes constantes importantes, que es igual a e al cuadrado sobre h bar por c. Y esta es la constante de estructura fina. Constante de estructura fina. Otra magnitud que es importante dentro de la física de altas energías es el denominado magnetón de Bohr, que es igual a e por la constante de reducida de Planck sobre dos veces la masa del electrón por la velocidad de la luz. Este es el magnetón de Bohr. Lo que vamos a hacer ahora simplemente es ver las unidades en las cuales vamos a trabajar inicialmente para poder hacer nuestros cálculos más adelante. Bien, aquí tenemos que estas magnitudes han sido construidas con constantes universales. La carga eléctrica, la constante de Planck, la velocidad de la luz, la masa, el electrón. Entonces, ¿qué valores toman estas constantes universales? Nosotros tenemos entonces nuestras constantes universales para tomar los siguientes valores. En primer lugar, la velocidad de la luz, C, es igual a 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo. Pero, jóvenes, aquí no hay ningún valor que ustedes no conozcan. La constante reducida de Planck, que es igual a la constante de Planck dividida sobre 2pi, esto es igual a 6,58 por 10 a la menos 22 megaelectrón voltios. Aquí, jóvenes, es importante tener en cuenta que trabajamos en unidades de energía, pero medidas en electrón voltios. Entonces, megaelectrón voltios por segundo. Si nosotros multiplicamos estas dos magnitudes, obtenemos una constante universal más, que es el producto de las dos, que es igual a 197,3 megaelectrón voltios, multiplicado por Fermís. ¿Está bien? Estas, jóvenes, nosotros vamos a denominarla constante de conversión. Vamos a ver más adelante de que esta constante nos es muy, muy útil. Y, con frecuencia, nosotros la redondeamos a 200 megaelectrón voltios, para efectos de cálculos aproximados, para poder estimar cuál es el valor que toma una u otra magnitud. Adicionalmente, nosotros tenemos la masa del electrón, la masa del electrón, que es igual a 0,511 megaelectrón voltios, sobre C al cuadrado. Y la masa del protón, que es igual a 938,3 megaelectrón voltios, sobre C al cuadrado. Entonces, aquí, jóvenes, con frecuencia, esto lo redondeamos a 0,5 megaelectrón voltios, sobre C al cuadrado, y esto se redondea a mil. Se suele redondear a mil. Entonces, estas son las primeras constantes que tenemos. ¿Alguna pregunta aquí? Yo pienso que no deberá haber. Son constantes que ustedes conocen. Vamos a hacernos un poquito más de espacio acá, más bien. Para poder colocar algunas magnitudes más aquí abajo. Bien. Entonces, estas son las constantes universales. Ahora vamos a ver algunas unidades. Unidades de la física subatómica. Unidades de la física subatómica. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. En el sistema CGS, en el sistema gaussiano, solamente tenemos tres unidades fundamentales. La longitud, la masa y el tiempo. ¿Está claro? La longitud, la masa y el tiempo. Ahora, normalmente la energía y la masa se miden en unidades que están relacionadas. ¿Por qué? Por la fórmula de Einstein. E igual a M por C al cuadrado. Por eso aparece aquí la C al cuadrado abajo. Entonces, vamos a ver estas unidades. En primer lugar, vamos a tener las unidades de energía. La energía en la física subatómica se mide primero por un electrón voltio. Es una de las unidades básicas que no es otra cosa que 10 a la menos 3 kilo electrón voltios. Que es igual a 10 a la menos 6 mega electrón voltios. Ustedes aquí no deben de tener mayos problemas. Estas son simplemente unidades. 10 a la menos 9 giga electrón voltios. Igual a 10 a la menos 12 tera electrón voltios. Esas son las primeras relaciones. Adicionalmente, tenemos que un electrón voltio es igual a 1,6 o 1,60 por 10 a la menos 12 hergios. Y esto es igual a 1,60 por 10 a la menos 19 joules. Y aquí, en esta segunda línea, lo que tenemos nosotros ya son las relaciones con respecto a las unidades que nosotros conocemos. Vamos a ver la masa. La siguiente es la masa. La masa se mide, como hemos visto, en unidades también de energía. Entonces, tenemos un mega electrón voltio, pero esta vez sobre C al cuadrado. Sobre C al cuadrado. Adicionalmente, tenemos nosotros las unidades atómicas. Una unidad atómica de masa. Una unidad atómica de masa, nosotros normalmente decimos que es 1u. Y que es un doceavo de la masa del carbono 12. Del isótopo 12 del carbono. Que es aproximadamente igual a 931,5 mega electrón voltios sobre C al cuadrado. Y que es igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Estas son las unidades de masa. Y finalmente, las unidades de longitud. Si nosotros tenemos las unidades de más energía y longitud, el tiempo ya podemos expresarlo en términos de estas unidades. En primer lugar, tenemos un Fermi. Esto significa un Fermi. Esto es igual a 10 a la menos 13 centímetros. Es igual a 10 a la menos 15 metros. Y es igual a un fentómetro. Entonces, un Fermi es un fentómetro. Entonces, esas jóvenes son las primeras relaciones que nosotros tenemos. Entonces, simplemente esto es para ubicarnos. Este es como un pequeño resumen de las magnitudes con las cuales vamos a trabajar. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Ninguna? Escriban sí, escriban no o escriban la pregunta, jóvenes. O abran el micrófono. Profesor, no se va a gustar unidades naturales, ¿no? Vamos por partes. O más adelante. Sí, vamos por partes. Simplemente, primero estamos viendo el sistema gaussiano. Ahora que pasemos a las naturales, este sea el cuadrado o desaparece. ¿Está bien? Y hay otras relaciones más que tienen que aparecer. Pero lo hago esto por el tema de los factores de conversión. Porque llegado el momento, tenemos que volver a los valores que son medibles, los conocidos. Digamos, Ergios y Jules, kilogramos o gramos, metros. Tenemos que llegar a esos valores, al final. Que son los habituales. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Continuemos, entonces. Lo siguiente que vamos a ver son algunas fórmulas de la física relativista. Ustedes, jóvenes, han llevado su curso de física contemporánea, han llevado relatividad. Así que estas relaciones que vamos a ver, en principio ustedes ya las conocen. Algunos pequeños arreglos vamos a realizar aquí. En primer lugar, la energía de una partícula es igual, según la ley de Newton, la ley de Newton, es P cuadrado sobre C al cuadrado, más M al cuadrado, C a la cuarta, todo esto a la u media. ¿Está bien? Esta es la fórmula de Einstein, para una partícula cargada con masa, que tiene una cantidad de movimiento P. Que tiene una cantidad de movimiento P. Ahora, nosotros esto, podemos escribirlo también de la siguiente forma. La energía no es otra cosa que la energía cinética, y jóvenes, aquí tengan en cuenta que estamos hablando solamente de energía cinética más energía de reposo. Entonces, eso va a ser igual a la energía cinética más la energía de reposo. Entonces, esta es una relación que viene de la cinemática relativista. Esto es la energía cinética. Esta M es la masa del reposo, o la masa en reposo de la partícula. Y esto es el momento, momento P, vector, de módulo P. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos para empezar. Esta relación nos va a ser muy útil, nos va a ser muy práctico. Y ahora viene justamente la pregunta que hizo su compañero hace un momento. En la física subatómica y de altas energías, y de altas energías, se considera o se toma con frecuencia lo siguiente, de que H bar es igual a 1 y que C es igual a 1. Y en consecuencia, estas fórmulas relativistas que acabamos de ver, se reescriben de la siguiente forma. E al cuadrado es igual a P al cuadrado más M al cuadrado, y esto es igual a T más M todo al cuadrado. Y de aquí nosotros podemos deducir de que P al cuadrado es igual a T al cuadrado más dos veces T M. Estos jóvenes salen simplemente elevando al cuadrado esto y eliminando el M al cuadrado que sale en cada una de estas dos partes. Aquí hay que tener en cuenta que en este sistema cuando H es igual a 1 y C es igual a 1, la masa y la energía tienen las mismas unidades. Se miden en unidades energéticas. ¿Está claro? Entonces, aquí la masa y la energía se miden en unidades energéticas. Se miden en unidades energéticas. Entonces, eso es, jóvenes, algo que hay que tener en cuenta. Ahora, en este caso, y es lo que les mencionaba hace un momento, simplemente, aunque aquí antes que nada, unidades energéticas, es decir, en megaelectrónvoltios, gigaelectrónvoltios, etc. ¿Está bien? Ahora, lo que les mencionaba hace un momento, de que esta constante de conversión es muy práctica en muchos problemas de la física de altas energías. Así que nosotros vamos a asumir de que este HC, que es igual a 197,337 megaelectrónvoltios por Fermi, es aproximadamente igual a 200 megaelectrónvoltios por Fermi. Eso es para, sobre todo, hacer cálculos aproximados, para estimaciones. Es decir, cuando nosotros queremos estimar el valor de alguna magnitud. Por ejemplo, vamos a ver un ejercicio. Ejercicio 1. Nos van a pedir calcular la energía cinética, calculada la energía cinética del electrón que tiene una longitud de onda. Su longitud de onda, vamos a decir que es un Fermi. lambda igual a un Fermi. Jóvenes, a ver, les doy unos minutos, tres minutos, para que puedan ustedes resolver cuánto sale la energía cinética de ese electrón. Es un ejemplo bastante sencillo. Está bien, es un ejemplo bastante sencillo. Entonces, a ver, les voy a dar tres minutos para que lo haga. Corre el tiempo. 200 megaelectrónvoltios nos dice Lisbeth. A ver, ¿qué es lo que nos dice Renzo? ¿Ya hiciste el cálculo Renzo todavía? Siempre hacer 200 megaelectrónvoltios, bueno, aproximadamente. A ver, se nos cumplieron entonces los tres minutos. Vamos a verificar sus cálculos, ¿les parece? Entonces, solución. En primer lugar, tenemos nosotros lo siguiente. Lambda es igual a h sobre p es igual a dos veces pi por h bar sobre p. Y vamos a multiplicar por c arriba y por c abajo. Entonces, aquí nosotros tenemos que esto aproximadamente va a ser igual a dos veces pi multiplicado por 200 megaelectrónvoltios por Fermi dividido sobre p por c. Pero p por c lo podemos despejar de acá. ¿Está bien? Lo podemos despejar de aquí. Y vamos a tener que eso va a ser igual a, a ver, p por c va a ser igual a t al cuadrado más dos veces t por mc. Aquí tenemos mc al cuadrado y todo esto a la 1 medio. Y esto es igual a un Fermi. Entonces, lógicamente, lo primero que hacemos aquí, Fermi y Fermi se van. Esto va a pasar a multiplicar. Voy a elevar al cuadrado y vamos a tener entonces lo siguiente. Que t al cuadrado más dos veces t por mc al cuadrado es aproximadamente igual a 2 pi al cuadrado por 200 megaelectrónvoltios, todo esto al cuadrado. Bien, aquí nosotros tenemos que ver lo siguiente. Esta m que está acá, esta, la masa del electrón, es 0,5 megaelectrónvoltios, ¿está claro? Es decir, este mc al cuadrado es 0,5 megaelectrónvoltios. Esta t al cuadrado es del orden de este 200. Significa que nosotros podemos, en el marco de la aproximación, decirle que esto es muy pequeño. Que eso es muy pequeño. En consecuencia, nosotros tendríamos que t es igual a 2 pi por 200 megaelectrónvoltios. Aproximadamente. Jóvenes, esto es igual a 1260 megaelectrónvoltios. Se han olvidado del 2 pi. ¿Está claro o no? ¿Está claro, jóvenes, la omisión que cometieron? Entonces tengan cuidado. El cálculo es bastante sencillo. Es bastante sencillo, sin embargo, podemos olvidarnos de algo. Aquí, entonces, nosotros podemos decir que la energía cinética del electrón que tiene una longitud de onda de un Fermi es aproximadamente igual a 1,26 gigaelectrónvoltios. Vamos a trabajar el día de hoy con varios ejemplos, ejercicios de este tipo, para poner que nos quede claro la forma en que nosotros manejamos estas unidades subatómicas. Entonces vamos a ver el ejercicio 2. Aquí nos van a pedir comparar las longitudes de onda. Y este término, jóvenes, quiero que lo tengan en cuenta, reducidas. Y cuando me refiero a la longitud de onda reducida, me refiero a la longitud de onda dividido sobre 2 pi. Así como tengo la constante de Plan reducida. ¿Está bien? El H bar, también tenemos longitud de onda reducidas. ¿Está bien? Del electrón y el protón, del electrón y el protón, con la misma energía cinética. ¿Qué energía cinética van a tener aquí el protón y el electrón? Va a ser de 100 megaelectrónvoltios. A ver, jóvenes, quiero que ustedes de nuevo, tenemos de nuevo nuestros 3 minutos. Un momentito. Nuestros 3 minutos para que hagan ese cálculo. Es un cálculo sencillo. Entonces comencemos. Lo que tenemos que hallar es lambda reducido del electrón. Y tenemos que hallar el lambda reducido del protón. A cuántos son iguales. Y después comparar estos dos valores. A ver, jóvenes. Ahora, hagan ustedes, reivindiquense. Ya no se olviden del 2 pi esta vez. Para jóvenes, ya acabó el tiempo. Hallaron la relación entre ellos. O en todo caso, por lo menos, las longitudes de onda. La longitud de onda reducida es lambda sobre E. Entonces, vamos a tener nosotros lo siguiente. Aquí tenemos la longitud de onda del electrón sobre 2 veces pi. Es lo que nos piden hallar. Esto es igual. La longitud de onda, como hemos visto en el problema anterior, es h sobre p. Y puedo ponerle como 2 pi, h sobre c, p c. Y como estoy dividiendo aquí, como estoy dividiendo entre 2 pi, simplemente va a ser h sobre c entre p c. Es decir, h sobre c, que es esto que está aquí, sobre p c, que es esto que está acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener... Arriba, h sobre c, y abajo, t al cuadrado más 2t, por la masa del electrón c al cuadrado a la 1 medio. Esto, aproximadamente, es igual. Arriba, ya hemos dicho que es 200 megaelectrón voltios multiplicado por Fermín. Y en la parte de abajo, nosotros vamos a tener lo siguiente. T al cuadrado, t es 100 megaelectrón voltios. Mantenemos los megaelectrón voltios. Y vamos a tener aquí, 10 a la cuarta, más 2, por 10 al cuadrado, por 0,511. Todo esto a la 1 medio. Megaelectrón voltios. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. Los megaelectrón voltios se van a ir. Nos van a quedar simplemente los Fermín. Y de nuevo, vamos a ver lo siguiente. Vuelvo a repetir. Esto se va. Esto se va. Y esta parte, comparada, esta parte, comparada con esta, es muy pequeña. Hay que tener en cuenta, aquí tengo 200, aquí tengo 100, y aquí tengo 10.000. Es 100 veces mayor. Por lo tanto, podemos nosotros, con un buen nivel de aproximación, decir que esto tiende a ser en una aproximación. Entonces, nosotros vamos a tener que el valor, aproximadamente, va a ser de 2. Fermín, no sé de dónde te salieron 6, Renzo. Entonces. Sí. No, lo que pasa es que me equivoqué. En vez de poner 10 a la 4, puse 10 a la 3. No, pero... En el calculador. Ya, ok, perfecto. Pero igual, si es 10 a la 3, tienes la raíz cuadrada de 6. Bueno, entonces hay que tener cuidado con eso. Bien, el siguiente, jóvenes, tenemos exactamente lo mismo. Vamos a tener lambda del protón sobre 2 veces pi. Y vamos a tener exactamente la misma expresión que tenemos arriba. Así que simplemente la voy a copiar. La voy a copiar. Pero voy a cambiar aquí. Este ya no es la masa del protón, del electrón, sino es la masa del protón. Por lo tanto, la siguiente relación que tenemos, en la siguiente relación que tenemos, arriba tenemos lo mismo, 200 megaelectrón voltios por Fermín. Mientras que abajo tenemos 10 a la cuarta, más 2 por 10 al cuadrado, por... Y en este caso tenemos 938 a la 1 medio. Entonces, aquí en este caso, jóvenes, nosotros ya no podemos despreciar la masa, porque es ya del mismo orden. Es ya del mismo orden. En este caso, tenemos nosotros que hacer el cálculo. Aquí me faltó el megaelectrón voltios. Y esto, como su compañero mencionó, sale aproximadamente 0,45 Fermín. Entonces, de aquí, nosotros tenemos de que la longitud de onda reducida del electrón sobre la longitud de onda reducida del protón, o las mismas longitudes de onda, son más o menos de un orden de casi 5 veces, ¿está claro? Son de un orden de... Tenemos 2 entre 4.5, nos da... 4,4 aproximadamente. Nos da 0,4. Es decir, es más de 4 veces la longitud de onda. Esto significa lo siguiente, y creo que quede claro. Con la misma energía, el protón tiene una longitud de onda más pequeña. Entonces, en los fenómenos de dispersión, en los cuales los utilizamos nosotros, la dispersión para poder estudiar los núcleos atómicos, o los procesos atómicos, podemos... Nos es conveniente utilizar protones con esta energía, porque nos da una mejor resolución que los electrones. Mientras más pequeña es la longitud de onda, ustedes lo saben de óptica, mejor es la resolución. Por eso se busca siempre acelerar protones. Ahora, hay otros problemas adicionales, que acelerar estos protones puede ser mucho más costoso operativamente, que acelerar los electrones. Eso lo vamos a ver más adelante. A ver, jóvenes, aquí tienen otro ejercicio. Otro ejercicio. Tenemos determinada la energía total E y cinética T del electrón, cuya longitud de onda reducida es 10 a la menos 2 fermis. A ver de nuevo, jóvenes, otros tres minutitos más. Bueno, jóvenes, a ver, de nuevo se acabó el tiempo. ¿Tienen el valor? La serie es 125 gigaelectronvoltios. ¿125 gigaelectronvoltios? Sí. Ya. A ver, ¿alguien más obtuvo un resultado? ¿Nadie más? Vamos a hacer el cálculo, entonces. Nos piden la energía cinética y la energía total del electrón y nos dan la longitud de onda reducida. Entonces, nosotros tenemos que la longitud de onda reducida es igual a H bar sobre P que es igual a H bar sobre P por C sobre P por C y esto, a su vez, es igual a HC multiplicado por E al cuadrado menos M al cuadrado C a la cuarta a la menos un medio. ¿Está claro? De aquí nosotros podemos despejar esta raíz y vamos a tener nosotros lo siguiente que la raíz cuadrada de E al cuadrado menos M al cuadrado C a la cuarta va a ser igual a simplemente H bar C sobre lambda bar esto nos va a dar aproximadamente 200 megaelectronvoltios por Fermi dividido sobre esto que es 10 a la menos 2 0,01 Fermi lo cual nos da 2 por 10 a la 4 megaelectronvoltios que es igual a 2 giga electronvoltios y ahora viene lo siguiente aquí nosotros tenemos lo siguiente lo que tenemos acá lo que tenemos acá en realidad es T lo que tenemos acá en realidad es T sin embargo hay que tener en cuenta lo siguiente que la masa del electrón es 0, la masa del electrón es 0,511 megaelectronvoltios si yo elevo esto al cuadrado tengo E al cuadrado y aquí tengo 10 a la 8 megaelectronvoltios entonces es muy grande eso significa de que esta magnitud aquí esta magnitud de acá sale que esta magnitud E es mucho mayor que M al cuadrado sea la cuarta ¿está bien? por lo tanto nosotros podemos bajo la aproximación que tenemos decir que eso es igual a 0 ahora aquí hay que tener en cuenta podemos hacer esa afirmación normalmente cuando las energías son mayores a 500 megaelectronvoltios cuando tenemos esa energía de esa magnitud nosotros vamos a poder eliminar o considerar muy pequeña esta masa del electrón y en este caso el error es menor a 0,1% cuando ya son mayores entonces teniendo en cuenta eso para el problema que nos han dado tenemos que la energía es prácticamente igual a la energía cinética la energía total es la energía cinética y disculpen aquí estoy equivocándome realmente son 20 y entonces aquí tenemos de que esto es aproximadamente igual a 20 giga electronvoltios electronvoltios y esas jóvenes vendría a ser la respuesta para este ejercicio quiero claro de nuevo no sé de dónde sacar ese valor ten cuidado con tus cálculos me parece que estás considerando el 2pi por ahí en alguna parte sí le puse el 2pi claro es decir ten cuidado con esto que estamos diciendo por eso les remarqué hace un momento reducida cuando hablamos de reducida ya estamos dividiendo entre el 2pi hay que tener cuidado con esos cálculos jóvenes hasta aquí esto ha quedado claro en la física de altas energías en la física de altas energías en la física subatómica la física nuclear se presentan dos tipos de procesos fundamentalmente los cuales son las desintegraciones y las reacciones entonces vamos a estudiar los las desintegraciones y las reacciones lo que vamos a ver inicialmente sobre las desintegraciones y reacciones son las leyes de conservación leyes de conservación en los procesos subatómicos jóvenes todo esto es válido para la física nuclear y la física de altas energías está claro y cuando nos referimos a procesos subatómicos nos estamos refiriendo a estos procesos de desintegración y las reacciones entonces en primer lugar cuál es la diferencia entre estos dos procesos la desintegración la desintegración es un proceso en la cual espontáneamente una partícula una partícula del micromundo objeto físico del micromundo se desintegra deja de existir y se convierte en dos o más partículas o productos de esta desintegración entonces nosotros tenemos acá lo siguiente tenemos que una partícula se convierte en dos o más o más elementos ¿está claro? entonces nosotros tenemos aquí lo siguiente vamos a decir un objeto físico se convierte en varios productos eso es a lo que nosotros llamamos desintegración por otro lado la reacción la reacción es cuando nosotros tenemos dos cuando interactúan dos objetos físicos pueden ser dos partículas pueden ser dos núcleos inclusive pueden ser dos átomos estamos hablando de física subatómica dos núcleos o dos partículas una partícula con un núcleo un electorón con un núcleo un protón con un núcleo en general y se obtienen como resultado de nuevo dos o más elementos ¿está claro? entonces aquí tenemos dos objetos físicos dos objetos físicos ¿está claro? entonces esa es la diferencia entre desintegración y reacción en desintegración tenemos uno solo que se desintegra desaparece y aparecen nuevas y en la reacción tenemos dos que interactúan y se obtienen nuevas partículas entonces estos dos procesos que son los procesos fundamentales de la física subatómica o de la microfísica se rigen por determinadas leyes de conservación las leyes de conservación que estos procesos cumplen siempre son los siguientes la ley de conservación de la energía la energía siempre se conserva eso que significa que si sumamos todas las energías de las partículas que están participando esto nos tiene que dar una constante una segunda ley que se cumple es la ley de conservación del momento de conservación del momento o del momento o de la cantidad de movimiento aquí nosotros tenemos que la sumatoria de todos los momentos o todas las cantidades de movimiento también es igual a una constante la tercera ley que se conserva ley de conservación es la ley de conservación del momento de la cantidad de movimiento momento de la cantidad de movimiento en este caso nosotros vamos a tener que la suma de todos los j es igual a constante jóvenes aquí tenemos estamos considerando el momento total de la cantidad de movimiento saben de que este contiene tanto al momento orbital como al momento de spin disculpen otra ley que se conserva otra ley que se conserva es la ley de conservación de la carga eléctrica de la carga eléctrica en este caso tenemos que la sumatoria de todas las cargas también es igual a una constante ¿está bien? entonces esas son las principales leyes de conservación al menos las primeras con las que vamos a trabajar y más adelante ya vamos a ver las demás leyes de conservación que van apareciendo entonces lo primero es que tienen que conservarse estas cuatro pero estas cuatro son universales hay otras que son parciales que se conservan solamente en algunos procesos solamente en algunos procesos por ejemplo la paridad la conjugación de cargas son leyes de conservación pero que no son universales estas si las son ¿alguna pregunta jóvenes ahí? ninguna bien entonces continuemos una vez que hemos visto eso vamos a ver lo siguiente la probabilidad y energía de las desintegraciones y aquí quiero volver para remarcar algo jóvenes lo mencioné pero tal vez no ha quedado esta que está aquí es un proceso espontáneo es decir la partícula sola se desintegra la partícula se desintegra sola no necesita de alguna ayuda energética ni de ningún tipo sola se desintegra mientras que aquí yo tengo una interacción si esta no se desintegra sola no es desintegración si tengo que darle energía normalmente la energía se la doy por medio de alguna otra partícula con la cual está interactuando puede ser fotones cuando son radiaciones o pueden ser partículas está claro entonces la desintegración es un proceso espontáneo por eso es que nosotros vamos a ver cuando hablamos de probabilidad nos estamos refiriendo justamente a la probabilidad de ese proceso espontáneo en la cual la partícula el objeto físico del micromundo sea un núcleo sea una partícula se desintegra por sí mismo ¿está claro? entonces esto es posible vamos a ponerlo así la desintegración y voy a ponerlo aunque es una redundancia espontánea espontánea de cualquier objeto físico del micromundo aquí nos referimos a un núcleo o partículas un núcleo o una partícula es posible solamente es posible solamente cuando la masa de reposo de los productos cuando la masa de reposo de los productos es menor ¿está bien? es menor que la masa de la partícula inicial o del objeto físico inicial ¿está claro? entonces en este ejemplo anterior tenemos cuando la masa de reposo de estos productos es menor que esta masa ¿está claro? es decir tiene que darse eso tiene que cumplirse eso para que pueda haber desintegración entonces los procesos de desintegración se caracterizan por ciertas magnitudes nosotros vamos a denominar lambda a la magnitud que nos caracteriza la probabilidad de desintegración por unidad de tiempo probabilidad de desintegración por unidad de tiempo esa es una de las magnitudes que caracteriza un proceso de desintegración tenemos otra magnitud que es el tiempo de vida media el tiempo de vida media jóvenes todo esto ustedes ya lo conocen de física nuclear entonces el tiempo de vida media y la probabilidad de desintegración por unidad de tiempo están relacionados uno es la inversa del otro lo que significa que lambda es igual a uno sobre tal adicionalmente nosotros trabajamos con otro concepto más que es el periodo de semidesintegración periodo de semidesintegración ¿cuál es la diferencia entre el tiempo de vida media y el periodo de semidesintegración? el periodo de semidesintegración es aquel tiempo en el cual la cantidad inicial de partículas se reduce a la mitad el tiempo de vida media es el tiempo después del cual la cantidad inicial de partículas disminuyó en e veces donde e es el número de de Euler entonces nosotros tenemos que esto está asociado así la cantidad de partículas en el tiempo tau es igual a la cantidad de partículas inicial sobre E mientras que acá tenemos que la cantidad de partículas en el tiempo de vida el periodo de semidesintegración es igual a la cantidad de partículas sobre 2 esa es la diferencia podemos relacionarlos ambos podemos asociarlos sí podemos asociarlos está bien vamos a ver algunos ejemplos de desintegraciones espontáneas vamos a ver algunos ejemplos aquí vamos a tener por ejemplo el radón 88 226 se desintegra disculpen el radio el radio se desintegra en el radón 86 222 más núcleos de helio está bien núcleos de helio es decir más partículas alfa más partículas alfa otra tenemos el pión neutro se desintegra en dos partículas gamma en dos fotones tenemos que el pión positivo de esto ya hemos hablado anteriormente también se desintegra en un muón positivo más un neutrino entonces estos jóvenes son desintegraciones en dos partículas desintegraciones en dos partículas vamos a ver aquí otro conjunto más por ejemplo tenemos nosotros lo siguiente tenemos de que el neutrón el neutrón se descompone en un protón un electrón y un antineutrino electrónico tenemos que el muón o el antimuón se descompone en un positrón más un antineutrino muónico más un neutrino electrónico y tenemos aquí también que el cesio 55 137 se descompone en el barrio 56 137 más un electrón más un antineutrino electrónico aquí jóvenes nosotros tenemos desintegraciones en tres partículas está bien desintegraciones en tres partículas y podemos seguir jóvenes aquí es importante que noten también lo siguiente este proceso de desintegración es prácticamente este mismo proceso de desintegración aquí tenemos de que uno de los neutrones del núcleo se ha convertido en un protón por eso es que sube el número atómico pero se mantiene la masa atómica es decir la cantidad de nucleones se mantiene igual solo que el neutrón se ha convertido en un protón pero ha emitido un electrón y un antineutrino electrónico es decir estos dos en esencia son el mismo proceso jóvenes está claro esto si preguntas ninguna todavía bien vamos a ver cómo trabajamos con estas magnitudes para trabajar con esas magnitudes vamos a ver lo que es la ley de desintegración la ley de desintegración cuando hablamos de ley de desintegración nosotros decimos lo siguiente que la cantidad de partículas la cantidad la variación de la cantidad de partículas con respecto al tiempo va a ser proporcional a la cantidad de partículas iniciales pero como la cantidad de partículas si se está desintegrando disminuye nosotros tenemos que poner que es igual a un menos y vamos a ponerle esta constante que en este caso es una constante simplemente para poder establecer la proporcionalidad entonces de aquí cuando nosotros lo resolvemos obtenemos la relación que todos ustedes conocen n o sea la cantidad de partículas según tiempo t es igual a la cantidad de partículas según tiempo cero multiplicado por e a la menos lambda t que es igual a n cero por e a la menos t sobre tau y justamente aquí está la relación que existe entre lambda y tau el tiempo el tiempo lo denominamos como probabilidad de desintegración que es inversa al tiempo de vida media inversa al tiempo de vida media aquí aquí no hay nada que ustedes no conozcan vamos a ver un pequeño ejercicio y es marque todo algo que es necesario allá la relación entre el tiempo de vida media el la probabilidad de desintegración disculpen el tiempo de semidesintegración la probabilidad de desintegración y el tiempo de vida media hallazlo eso jóvenes es realmente sencillo ustedes ya lo han hecho en su curso de física nuclear simplemente lo repito tenemos E de T un medio es decir el tiempo de semidesintegración no es otra cosa que el N en el tiempo inicial sobre 2 y esto por definición N0 en el tiempo 0 multiplicado por E a la menos lambda tiempo de semidesintegración entonces de aquí nosotros resolviendo tenemos que logaritmo natural de 2 es igual a lambda por el tiempo de semidesintegración por lo tanto el tiempo de semidesintegración es igual a logaritmo natural vamos a escribirlo esto mejor por abajo de una vez también entonces esto es igual al logaritmo natural vamos a escribir de nuevo al logaritmo natural de 2 sobre la constante de desintegración y esto no es otra cosa que el tiempo de semidesintegración o el tiempo de vida media por el logaritmo natural de 2 esas jóvenes es la relación que existe entre estas magnitudes bien y ahora viene un ejercicio para ustedes este creo que es el número 4 y este viene a ser el número 5 obtenga las fórmulas para las energías cinéticas de los productos de la desintegración siguiente de la siguiente desintegración x que se desintegra en dos partículas en a y en b y aquí vamos a ponerle algo más en caso de velocidades no relativistas no relativistas de las partículas a y b de las partículas a y b bien jóvenes eso es lo que nos están pidiendo en este momento ustedes ustedes en principio vuelvo a repetir ya han hecho este tipo de problemas en su curso de física contemporánea a ver creo que en este momento lo voy a hacer yo y el siguiente ya lo hacen ustedes solución tenemos vamos a utilizar ahora sí el hecho que h es igual a c igual a 1 entonces aquí tenemos lo siguiente es una reacción es una reacción entonces por definición de disculpen es una desintegración por definición de desintegración la masa del insumo de la partícula que se desintegra tiene que ser mayor a la suma de las masas de reposo de las partículas producto entonces esa diferencia de masas entre la masa de la fuente y la masa de los productos esa diferencia de masas es la que le va a dar la energía cinética a las partículas está claro le va a dar la energía cinética a las partículas eso que significa por qué porque se tiene que conservar la energía entonces la masa está asociada con energía y si la masa de esto es mayor que la masa de estos la diferencia tiene que ser energía cinética en consecuencia nuestra ecuación va a ser la siguiente la masa de la partícula x tiene que ser igual a la masa de la partícula a más su energía cinética más la masa de la partícula b más su energía cinética entonces esta es la primera ley que nosotros vamos a utilizar esta es la ley de conservación de la energía ¿está claro? la segunda ley que nosotros vamos a utilizar es la ley de la conservación de la cantidad de movimiento vamos a considerar de que la partícula inicial está en reposo es decir vamos a trabajar en el sistema del centro de masas de la partícula que se desintegra entonces si es en su sistema de centro de masas su cantidad de movimiento es cero y la cantidad de movimiento de las partículas finales tiene que ser igual a la cantidad de movimiento de las partículas iniciales por lo tanto si inicialmente es cero al final también tiene que ser cero de estas dos expresiones de estas dos expresiones nosotros podemos despejar pa y p sub es decir pasamos uno de este al otro lado elevamos al cuadrado elevamos al cuadrado y vamos a tener nosotros lo siguiente a ver antes de hacer eso vamos a hacer algunas transformaciones previas de aquí nosotros tenemos de la primera ecuación que la energía cinética de A más la energía cinética de B es igual a la variación de las masas el defecto de masa también se le conoce MX menos la masa de A menos la masa de B ¿está bien? ahora de aquí de esta expresión nosotros vamos a tener lo siguiente la energía cinética el momento de A es igual ya lo hemos visto anteriormente si no me equivoco a ver déjenme ver aquí donde estamos acá acá nosotros vamos a tener que va a ser este P va a ser igual simplemente a este que está acá entonces nosotros vamos a tener que el P sub A va a ser igual a dos veces la masa de A por la energía cinética de A a la 1 medio y el de B es igual a dos veces la masa de B por la energía cinética de B a la 1 medio entonces de estas dos expresiones nosotros obtenemos de que P sub A es igual a P sub B P sub A es igual a P sub B entonces significa que estos dos son iguales en consecuencia T A sobre T B va a ser igual a M B sobre M A tenemos estas otras relaciones entonces tenemos estas dos relaciones esta que está acá y esta que está acá de estas dos nosotros ya podemos despejar un primer resultado y vamos a tener que la energía cinética de A va a ser igual a delta de M multiplicado por la masa de B todo eso dividido entre la suma de las masas la masa de A más la masa de B de la misma forma nosotros obtenemos una expresión para T B disculpen una expresión para T B y en esta expresión para T B nosotros vamos a tener aquí B en lugar de A y vamos a tener aquí A en lugar de B y estas son jóvenes las energías cinéticas en forma general la energía cinética y en forma general quedó claro el ejemplo jóvenes quedó claro el ejemplo si alguna pregunta dígame ese dato de que las velocidades son no relativistas se usa cuando se expresa en la acá en la ecuación que dice ahí no aquí 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 es donde está el hecho de que no sean relativistas ¿está claro? ¿por qué está ahí? porque nosotros tenemos lo siguiente de que la energía cinética a ver la energía cinética es igual a P al cuadrado sobre dos veces la masa entonces P es igual a 2 MT a la 1 aquí está expresado el hecho que no es relativista porque si fuese relativista nosotros tendríamos que tener esta relación que está acá ¿está claro? entonces no son iguales aquí está donde está la consideración no relativista del problema ¿quero claro? sí me lo sé ya bien aquí vamos a hacer un cálculo sencillo vamos a aplicar este resultado a esta desintegración ¿dónde estás? a esta que está acá a esta que está acá vamos entonces a la siguiente página y vamos a tener lo siguiente aplicando el resultado a la siguiente desintegración el radio 86 88 disculpen 88 con masa atómica 226 que se desintegra en el radón 86 y aquí es 222 más una partícula alfa ustedes saben que la partícula de alfa son los núcleos del átomo de helio entonces aquí lo que necesitamos lo que necesitamos es hallar este delta de m la masa de a masa de a y la masa de b en principio son datos esto lo podemos encontrar en cualquier tabla periódica está claro y aquí quiero que tengan en cuenta lo siguiente en la página del curso les he puesto los enlaces al partícula data group está claro los datos entonces ahí ustedes van a tener datos sobre una gran cantidad de partículas subatómicas y en todo caso en internet ustedes tienen datos a las masas de las de cualquier radio de cualquier átomo o isótopo radioactivo que puedan necesitar entonces vamos a ver vamos a calcular el delta de m entonces aquí nosotros tenemos lo siguiente el delta de m va a ser igual a la masa del radio 226 menos la masa del radón 222 menos la masa del helio 4 y esto jóvenes es aproximadamente igual a 4 87 mega electron voltios jóvenes aquí nosotros no podemos trabajar con estos valores de masa atómica porque si nosotros decimos la masa del radio 226 suma la masa del radón es 226 suma la masa del helio es 4 suma obtenemos 0 estamos trabajando no con las masas esas masas que figuran acá por lo general son masas medias no son masas exactas está bien entonces tenemos que buscar estos valores en tablas ahora esto para obtener este valor después para obtener lo siguiente que es emplear esta expresión aquí si podemos nosotros utilizar que la masa de A y la masa de B son aproximadamente iguales a sus masas atómicas es decir nosotros para la siguiente parte donde tenemos que la energía cinética digamos de A es igual a este defecto de masa multiplicado por era disculpen la masa por la masa de B sobre la masa sobre la masa de A más la masa de B nosotros podemos con una buena aproximación colocar lo siguiente para el radón teniendo en cuenta que este A es el radón o ese radio es el radón nosotros vamos a tener lo siguiente aquí el radón vamos a tener esto que está aquí este delta de M es este que está acá entonces es 4,87 multiplicado por el delta de B el M es la masa del helio aquí como vamos a ponerle si este valor es decir aquí vamos a considerar para esta aproximación para esta aproximación vamos a considerar de que la masa es aproximadamente igual a A entonces vamos a tener aquí vamos a multiplicar por 4 y vamos a dividir todo esto entre M A más M B que va a ser 226 226 y en este caso esto todo en mega electronvoltios y obtenemos aproximadamente igual a 0,09 mega electronvoltios vamos a ver cuánto es para el helio tenemos delta de M que es el que hemos hallado por la masa y en este caso va a ser de A dividido de nuevo entre la suma de las masas masa de A más masa de B en este caso tenemos delta de M es el valor que nosotros tenemos 4,87 aquí en lugar de 4 vamos a tener el radón que es 222 aproximadamente entonces 222 todo esto dividido sobre 226 226 mega electronvoltios y esto nos va a dar un orden de 4,78 mega electronvoltios entonces la energía cinética final de esta desintegración del tipo alfa es una desintegración alfa nos da de que la energía es ligeramente menor a 5 mega electronvoltios está bien 5 mega electronvoltios y es aproximadamente el 5 0,5 por ciento de la masa del núcleo en reposo está claro es decir la energía que se pierde la energía de las partículas fíjense el núcleo del radón tiene muy poca energía cinética podríamos decir que casi está en reposo mientras que el del helio tiene cuánto casi 500 veces más su energía está claro entonces las partículas alfa salen volando muy energéticamente por eso es de que esta es una desintegración que produce radiación del tipo alfa es muy energética y la cantidad de radiación está bien la cantidad de radiación nosotros podemos cuantificarla de la siguiente forma de que si nosotros hallamos la energía cinética de esta partícula que es la más energética sobre la masa del núcleo inicial del núcleo inicial esto por 100% esto es aproximadamente del orden del 0,5% entonces obtenemos nosotros partículas muy energéticas pero la cantidad de energía que se pierde o que se transmite a estas partículas de movimiento es del orden del 0,5% este jóvenes es un criterio que es necesario para el uso de la aproximación no relativista si la energía cinética va a ser mucho mayor y en este caso todavía es mucho más pequeña está claro este caso es mucho más pequeña si va a ser mucho mayor entonces nosotros no vamos a poder utilizar la aproximación no relativista podemos utilizar la aproximación no relativista porque esta proporción es muy pequeña jóvenes hasta ahí está entendido vamos a ver un siguiente ejercicio vamos a calcular la energía de las partículas que se producen en la desintegración del pi del pión positivo desintegración del pi positivo mesón del pi mesón positivo aquí nosotros tenemos que el pymesón el pymesón positivo se desintegra en un antimuón más un neuterino muónico esta desintegración jóvenes tiene el 99,99% de probabilidad es decir es la desintegración más común más frecuente jóvenes ustedes tienen lo que hemos hecho acá está bien y tienen esto que tenemos acá de repente en este momento le toman una captura de pantalla a esto está bien tómen una captura de pantalla para que tengan los datos la fórmula la expresión que las expresiones que vamos a utilizar ya le tomamos su captura de pantalla y yo les dejo esto y quiero que hagan los cálculos y nos hay hay esa energía son en este momento jóvenes las 7 las 5 y 53 nos vamos a tomar nuestros 10 minutos de descanso y les voy a dar 7 minutos para que resuelvan este problema significa de que en total tienen 17 minutos los datos de estas partículas por favor lo encuentran ustedes en internet o en el partícula data group y a partir de ahí hacen los cálculos yo tengo aquí algunos valores es posible que varíen un poco con los que ustedes obtengan pero en la aproximación necesaria vamos a tener prácticamente los mismos valores quiero que ustedes resuelvan esto está bien le han tomado la captura pantalla de la página anterior para que tengan las fórmulas o no ya perfecto me avisan para cambiar de página a donde esté el problema o en todo caso aquí tenemos esta es la desintegración que tienen que calcular jóvenes entonces lo que le están pidiendo es la energía cinética de estas dos partículas del muon y del neuterino tienen que utilizar estas relaciones aquí si van a tener que evaluar si es que la aproximación relativista es aplicable o no es aplicable está claro si no fuese aplicable para en lugar de esta relación van a tener que utilizar esta relación que está acá es decir aquí van a tener que utilizar p cuadrado es igual a t al cuadrado más dos veces mt esa es la relación que tienen que utilizar para el caso relativista y este es para el caso no relativista entonces tienen que evaluar si es que es un caso relativista o no relativista a ver jóvenes alguno de ustedes encontró alguna solución algunos tienen alguna respuesta si no todavía la energía cinética de quien del muon o del neutrino del muon del muon 24% a ver un momentito estamos hablando de no a mi me sale del orden del 12% pero bueno ¿cuánto te sale la energía cinética del muon? 33 1 71 y del neutrino a ver ¿alguien más ha resuelto? entonces salía al revés a ver vamos a hacer los cálculos lo importante jóvenes es que ustedes ahora han hecho algunos cálculos han visto tienen unos resultados yo voy a hacer aquí el cálculo para que ustedes puedan comparar lo que ustedes han hecho con la forma en que se hace el cálculo y podamos en todo caso entender en qué y por qué hemos cometido o no un error ¿está bien? entonces a ver si pueden apagar sus micrófonos para que no haya introducciones por favor gracias bien entonces nosotros tenemos que esta es la relación en primer lugar tal vez un poco la diferencia que tengo yo con lo que tienen ustedes es debido a los valores pero no deben de ser muy grandes la masa del pymeson positivo es yo lo tengo acá al menos con lo que yo he hecho los cálculos es 139,6 mega electronvoltios la masa del muon o del antimuon en este caso esto es igual a 105,7 mega electronvoltios y la masa del neutrino jóvenes la masa del neutrino es una gran incógnita ¿está bien? pero lo que sí podemos asegurar es que si el neutrino tiene masa es mucho menor que estas dos ¿está claro? es mucho menor que estas dos por lo tanto nosotros podemos decir de que el delta de M prácticamente la vamos a obtener restando la masa del pión positivo menos el antimuon porque esta masa como es mucho menor no va prácticamente a ejercer ninguna diferencia entonces esto es del orden del 33,9 mega electronvoltios esto es lo primero que tenemos debemos de tener en cuenta entonces tenemos un defecto de masa bastante grande ¿está claro? es bastante grande teniendo en cuenta de que esto es 139 pongamos que sea 140 y esto pongamos los 35 estamos hablando del 25% el 25% es un valor bastante grande por lo tanto nosotros ya no podemos utilizar la aproximación no relativista tenemos que utilizar las ecuaciones relativistas en este caso ¿está claro? entonces vamos a ver tomemos nuestra ecuación y vayamos a la siguiente página tenemos aquí nuestra ecuación y en esta ecuación vamos a ver lo siguiente las leyes de conservación que se cumple para esta ecuación son dos la ley de conservación de la energía y vamos a considerar siempre jóvenes en los casos de desintegración se considera de que la partícula que se desintegra está en reposo por lo tanto nosotros vamos a tener que la energía del pion solamente es su energía de reposo va a ser igual a la energía del muón la energía del muón y la energía del muón es la energía de reposo del muón más la energía cinética del muón y más la energía del neutrino como nosotros no sabemos si el neutrino tiene masa no podemos separar la masa de la energía cinética aquí vamos a poner simplemente más la energía del neutrino más la energía del neutrino entonces esta es la ley de conservación de la energía para este proceso para esta desintegración vamos a ver la ley de conservación de la cantidad de movimiento o de los momentos vamos a tener cero porque estamos considerando que está en reposo y aquí tenemos la cantidad de movimiento del muón más la cantidad del movimiento del neutrino entonces estas son las dos leyes que se cumplen está claro con estas leyes tenemos nosotros que trabajar de aquí nosotros vamos a tener lo siguiente vamos a despejar de esta primera ecuación la energía cinética del muón la energía cinética del muón entonces a ver aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a tener la energía la energía cinética del muón es igual a ver aquí tenemos disculpen un momentito que va a haber algo aquí bien disculpen un momentito jóvenes aquí tengo lo siguiente a ver vamos despejando simplemente esto vamos a ver la siguiente expresión acá donde estamos aquí creo que es sí acá nosotros tenemos esta relación está claro tenemos esta relación esta relación que está acá entonces de estas relaciones nosotros vamos a obtener en esta expresión lo siguiente vamos a obtener lo siguiente de que la energía cinética del muón al cuadrado más la masa del muón al cuadrado a la un medio está bien esta jóvenes es la energía está claro esta es la energía vuelvo a aquí estamos utilizando esto esto es la energía y la energía es T más M entonces a eso nosotros aquí le vamos a restar la masa del muón está claro eso es lo que nosotros tenemos de esa expresión y de la y de aquí nosotros podemos ver también para el neutrino vamos a obtener lo siguiente la energía del neutrino va a ser igual como la la masa del neutrino nosotros vamos a considerar que es muy pequeña su masa de cuadrado es todavía mucho más pequeña por lo tanto vamos a considerar de que esto simplemente es la cantidad de movimiento del neutrino que de aquí de esta expresión las dos cantidades de movimiento tienen que ser iguales ese módulo por lo tanto es la cantidad de movimiento del muón y simplemente vamos a decir que es igual a P entonces tenemos jóvenes estas relaciones de aquí nosotros podemos despejar ese P y P la cantidad de movimiento va a ser igual a T mu al cuadrado la energía cinética del muón al cuadrado más dos veces la energía cinética del muón más la masa del muón todo esto a la un medio a la un medio ¿está claro? entonces nosotros tenemos esta relación de donde vamos a obtener la siguiente expresión la masa del pión menos la masa del muón al cuadrado menos dos veces la masa del pión menos la masa del muón por T mu esto más T mu al cuadrado esto va a ser igual a T mu al cuadrado más dos veces la energía cinética del muón por la masa del muón de donde finalmente nosotros encontramos que la energía cinética del muón es igual a la masa del pión menos la masa del muón al cuadrado dividido sobre dos veces la masa del pión y esto jóvenes es aproximadamente 4,1 mega electronvoltios para la energía cinética del neutrino para el neutrino muónico ¿está bien? la energía cinética del neutrino vamos a tener que es la masa del pión menos la masa del muón menos la energía cinética del muón y esto va a ser aproximadamente igual a 29,8 mega electronvoltios entonces nosotros aquí tenemos en este caso de que este valor es muy grande muy grande y eso es lo que justifica el hecho que nosotros tengamos que utilizar aproximaciones relativistas ¿está claro? tenemos que utilizar aproximaciones relativistas ya no podemos utilizar la no relativista entonces el hecho que la masa del muón sea muy pequeña hace que al momento que se da la relación su energía cinética es muy grande y en consecuencia su velocidad es muy grande por lo tanto siempre que participen neutrinos vamos a considerar casos ultra relativistas jóvenes quiero claro a ver pueden revisar pues vean comparen con sus apuntes preguntas bien cuando nosotros los jóvenes tenemos una desintegración como esta en dos partículas por lo general lo que se obtiene son valores que podemos considerar exactos cuando tenemos desintegraciones de tres partículas y es más complicado y justamente el problema del neutrino y por qué se postuló el neutrino fue el hecho de que había se consideraba inicialmente a ver aquí se consideraba inicialmente que el neutrón se descomponía en un protón más un electrón pero al momento que se hacía la el diagrama de energías esto que es una desintegración en dos partículas productos debería tener un valor exacto sin embargo cuando se hacían las gráficas los experimentos se obtenía de que el valor era un valor en forma de distribución continua cuando esto de aquí decía que debería tener un valor exacto por ejemplo por acá entonces cuando tenemos nosotros más de dos partículas normalmente vamos a tener espectros discretos y ese es un resultado del hecho que el problema de tres cuerpos no tiene solución exacta y siempre vamos a tener rangos entre los cuales vamos a poder tomar en cuenta sin embargo esto que está aquí son los cálculos ideales en realidad los cálculos no son exactos sino los cálculos también los dan se da en algún alguna región de energía está claro es decir aquí estamos considerando que las partículas son puntuales el neutrino podemos considerarlo puntual pero el muón y el pión no podemos considerarlo puntual por lo tanto no siempre se da estos valores exactos y lo que suele darse y hemos visto en la primera sesión que tuvimos la preliminar nosotros teníamos de que las partículas podríamos nosotros considerar disculpen podríamos nosotros considerar de que tenía una forma algo así y teníamos un ancho a esto nosotros le llamábamos gamma a nuestro ancho está claro el ancho del espectro entonces para el tema de la energía será eso eso mismo y vamos a tener que para los casos reales siempre va a haber una región energética en la cual nosotros vamos a poder concentrarlo y esto es resultado de que las partículas no son puntuales entonces cuando tengo esto que tiene unidades de energía es el ancho de energía que vamos a tener lo voy a multiplicar por tau por el tiempo de vida media y esto nos va a dar h es decir nosotros vamos a considerar el principio de incestidumbre con respecto a el ancho de la energía que tiene está claro esto más adelante vamos a verlo con más precisión bien vamos a ver un siguiente ejemplo este es el ejemplo 7 aquí vamos a ver calcular la energía cinética vamos a calcular la energía cinética y el momento máximo y el momento máximo del electrón en la desintegración del muón en la desintegración del muón a ver jóvenes de nuevo les doy cinco minutos para que ustedes vean este ejercicio y vean de resolverlo a ver jóvenes ¿obtivieron algún resultado? ¿alguno de ustedes llegó al resultado final? ¿sí? ¿no? ¿no? vamos a ver primero escribimos la ley de conservación de la energía vuelvo a repetir estamos considerando de que la pastícula que se desintegra está en reposo por lo tanto tenemos que la energía del muón solamente va a ser su energía de reposo y debe ser igual a la energía del electrón que es la energía de reposo del electrón más la energía cinética más las energías de los neutrinos la energía del neutrino electrónico y la energía del neutrino muónico esto es lo que tenemos con respecto a la ley de conservación de la energía con respecto a los momentos como estamos trabajando en el sistema donde el muón está en reposo su momento es igual a cero y vamos a tener que el momento del electrón tiene que ser igual pero de dirección contraria a la suma de estos momentos como nosotros estamos viendo el caso en el cual la energía cinética el momento del electrón tiene que ser máximo nosotros vamos a considerar lo siguiente de que tenemos el muón este es el muón y el muón se desintegra y se va a desintegrar en un electrón está bien se va a desintegrar en un electrón y en dos neutrinos pero si yo quiero de que su momento de este sea máximo entonces necesitamos de que esta suma de los momentos de los otros dos sea lo menor posible sea lo menor posible entonces eso se va a dar el P va a ser máximo dado que la suma tiene que ser igual a cero cuando déjenme esto moverlo un poquito esto se va a dar cuando las energías de los neutrinos aquí tenemos el neutrino electrónico y por aquí tenemos el neutrino muónico cuando sus cantidades de movimiento de estos dos se opongan al del electrón ¿está claro? es decir aquí tenemos del electrón y aquí tenemos del neutrino electrónico y del neutrino muónico solo en este caso es que va a ser máximo jóvenes podría ser de que esto que está acá no sea directamente paralelo con esto pero podría estar girado digamos algún ángulo pero eso implicaría de que esto de acá tiene que estar girado el ángulo de tal forma que la suma de estos dos en este eje en este eje se cancelen y solamente nos queda eso en este caso la energía cinética del electrón es que va a ser máximo en su momento va a ser máximo entonces teniendo en cuenta eso teniendo en cuenta eso nosotros tomamos nuestra segunda ecuación acá como que el momento del electrón es igual al momento del neutrino electrónico más el momento del neutrino muónico y aquí nosotros vamos a tener de que este va a ser igual a la energía del neutrino electrónico más la energía del neutrino muónico y esto va a ser igual a T al cuadrado esto que estoy escribiendo viene de acá de aquí pasamos acá T al cuadrado más 2 la más el electrón energía cinética del electrón todo esto a la 1 medio entonces esta última expresión ya estamos considerando el hecho que la energía cinética sea máxima está claro que la energía cinética del electrón sea máxima entonces para aquí hallamos la diferencia de las masas la diferencia de las masas y vamos a tener que la diferencia de m el delta de m va a ser la masa del muón menos la masa del electrón y esto va a ser igual a la energía del electrón la que está acá más esta suma pero esta suma es igual a esto que está acá entonces va a ser más la energía cinética del electrón más 2 veces la masa del electrón la energía cinética del electrón todo esto a la 1 medio esto vuelvo a repetir estamos nosotros considerando ya que es máximo esta expresión nos tiene nos da de que esta energía es máxima por lo tanto la energía cinética máxima del electrón va a ser igual a delta de m al cuadrado sobre 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 aquí tenemos dos veces la masa de muón y es aproximadamente igual a 53 mega electron voltios de aquí nosotros ya podemos hallarla el momento y vamos a tener que p es igual a t al cuadrado más dos veces la masa del electrón t todo esto con el electrón y aquí hay que tener en cuenta de que tenemos 53 al cuadrado más 2 por 0,511 por 53 todo esto me estaba olvidando esto es a la un medio todo esto a la un medio lo cual nos da aproximadamente igual a 53 mega electron voltios de nuevo ¿por qué? porque la masa del electrón es muy pequeña con respecto a esta energía está claro prácticamente la centésima parte la centésima parte y aquí lo tengo al cuadrado entonces todo esto es del orden de la centésima parte no influye en el resultado final y de esa forma tenemos nosotros los jóvenes la energía cinética máxima ¿está bien? tenemos la energía cinética máxima jóvenes hasta ahí tienen preguntas ¿está claro? estamos viendo el viernes hasta estamos viendo el viernes hasta la próxima hasta la próxima chau